Hola, me acabo de suscribir a esta nueva caja que es No Make No Life y es la primera caja que recibo así que vamos a ver que es lo que tiene muy bonito el diseño llegó exactamente 6 días después de que decía la fecha que llega de 2 a 4 semanas así que pasaron a 4 semanas y media ahí está, protectores esa es la caja de marzo y vibras vibrantes vibrant vibes aquí te dice un folleto de más o menos de las cosas que trae de los nombres y también te da algunos tips para que los uses ok la primera es una mascarilla es de un perro el segundo un candy tip es color coral vamos a ver huele rico muy bonito el siguiente son como unas esponjas para el cabello como los que te hacen rizos pero nomás te hace como unas ondas ligeras aquí tenemos un cepillo facial nunca he probado uno de esos a ver dice dice más o menos como lo uses una crema una crema que se huele como a pastel de banana venían varios venía uno de fresa y uno de strawberry blueberry y este es el de banana bien sellada tiene un olor muy muy bonito el siguiente es una mascara color azul también venía en color rojo y un cepillo según según te ayuda como para tal vez para que te crezca poquito el pelo para que lo tenga más bonito es muy bueno muy buen tamaño para la bolsa y por último unas sombras color morado muy bonitas con unos corazones muy bonitas yo no uso mucho maquillaje pero esto es ideal para mí y me quería quitar la tentación de ordenar esta caja tenía meses siguiendo la página y no me decidía miraba comentarios videos fotos y hasta que me decidí y pues esta es mi primera caja la próxima vez que me llegue también trataré de hacer un video y y y